Bienvenidos nuevamente a mi playthrough de Assassin's Creed 3, en este caso a la segunda parte de la secuencia 2 Vamos a ir hacia la taberna y vamos a ver qué misión nos depara ahora el juego Aquí en la taberna sabemos que están reunidos nuestros aliados Allí en la mesa, se puede hablar con ellos, como ven, no lo voy a hacer en este caso, simplemente voy a ir a hacer la misión Se puede hablar con cada uno de ellos dos independientemente El siguiente en la lista se llama la misión Evening, gentlemen Charming Oh, peace, Charles, he'll grow on you Oi, Catherine, you fussick Get back here Daddy needs a drink How fair is the search? Maths and maps are not cutting it What have your local contacts? They'll need to earn their trust before they'll share what they know I don't have an idea on how we might be affecting that There's a man who's taken to enslaving natives Rescue them and they'll owe us Do you know where they're being helped? Afraid not Benjamin Churchwell, he's a finder and a fixer He's also on your list And there I was wondering whom I might solicit next Well done Bien, vamos a buscar a Benchurch, entonces Bien, aquí estamos en la puerta de Benchurch, supongo Una puerta de la casa Y otra vez una pantalla de carga, eso a veces es un poco molesto Qué sutil, no hay nadie en casa Así que en vez de esperarlo Charles? Entremos Sir? Parece que no somos los primeros que buscamos a Mr. Church Caramba, podría estar en cualquier lugar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Fue una buena decisión entrar? ¿Lo encontrarás? ¿Lo encontrarás? Ven Ahí arriba en las instrucciones dice Hay que escuchar a los vecinos de Benchurch Escuchar sin que ellos se den cuenta Gracias a la traducción de Ixtro No es nuestro negocio de metal Incluso si tenemos lo mejor de las intenciones Pero si pudiéramos verlo Están seguramente bebidos Y durante el día no menos Un viaje de país ¿Tu peñita favorita? Bueno, ahí indica que si la flecha amarilla Que está sobre el personaje se llena de amarillo Es porque me consideran en actitud sospechosa Entonces debo encontrar un lugar donde esconderme En este caso yo voy a ir hacia Donde me está indicando que es entre esas dos personas No es posible que si mantenga así de acusación En verdad un desplazamiento Los padres de Benchurch Serían mortificados Tal vez debería enviar a alguien para retirarlo Antes de que se desmantelar su reputación Sería sin reparar Ellos desplazaron hacia el norte No hay duda en busca de una taverna O algún otro lugar de maldito Empecé a preguntar a aquellos en la calle Estoy dirigiendo a Hyatt Bueno, ahora Supongo que lo que nos está pidiendo hacer es Subir a uno de los lugares elevados de la ciudad Para poder ver Que se nos revelen en el mapa Los alrededores de ese lugar Eso es de lo más común en todos los Assassin's Creed Que no sé cómo estará traducido en castellano Pero en inglés se llama Viewpoint Como verán siempre hay un águila en la punta Para guiarnos Ahí sincronizamos la vista No hay ningún tipo de escuchar Pero la suerte Una de esas personas es lo que se convierte en Benjamin Bueno, y ahora tengo que hacer un par de escuchas más No hay ningún tipo 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 de escuchas más Bueno, ¿qué puedo hacer? Los peligros se les dañan y no voy a despedirme Actiones hablan más de las palabras, mi amigo Arresten a uno de los que les dañan en las ruedas ¿Qué es así, entonces? Para hacer eso sin la razón Nosotros le damos a cantar de la canción sobre nosotros La última cosa que la ciudad necesita Es los ciudadanos de la ciudad Que se llaman de nuestra violencia de la autoridad Entonces, olvidemos El crimen está terminado El matrimonio está terminado A los que lo saben no compartirán sus secretos. Si la ciudad desea descargar escándalos, dejen que paguen el precio por ello. Vamos a subir, vamos a buscar... ...dónde están las demás escuchas. Allí tenemos dos más, si ven el mini mapa. Y ese simbolito que está justo arriba de la escucha es otro viewpoint. Me pregunté si me ayudaría, y me dejaron. Decidieron que todo estaba bajo control. ¿Cómo? ¿Los decían lo que sucedió? No. Solo que era una manera de descargar, y también volvería a casa. No. 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 Seguimos que se despeguen por ellos Ahí le indique a Charles Lee que se esconda en esa pila de heno Vamos a dejar que pase esta guardia Ustedes no lo ven, pero si se fijan en el mapa todavía está cerca la guardia, aunque esté de espaldas Voy a dejar que se alejen un poco, ahí está Aquí ya queda claro por dónde tenemos que ir Me gusta la banda de sonido, bastante buena Se queda Charles Lee atrás, tiene que seguir No debe estar esperándome No debe estar esperándome él No será que... Climido Hmm... Tengo que encontrar la clave Espera aquí Bueno, la instrucción es que... Mantenga apretado círculo cerca de un... Cerca de un objetivo para robarles Eso es... Un comando que cambiaron porque... En juegos anteriores era con el mismo botón que uno caminaba Y a veces... Cuando uno caminaba rápido y quería pasar desapercibido Terminaba robando a alguien y generaba un tumulto Así que mejor que hayan cambiado el botón que se utiliza para eso Aquí estamos, entonces ¿Por qué siempre tienes que hacer estas cosas tan difíciles, Benjamin? Merely provide me with recompense And all shall be forgiven I'll not pay for protection I don't need Clearly, you do require protection Else we wouldn't be here How very garbage Now... What shall we do about our guest? Maybe... I'll take his hands Put an end to his surgery Maybe... I'll take his tongue Put an end to his waggling Or maybe... I'll take his cock Put an end to his fucking ass So many options I can't possibly decide Take all three No... Hold a moment Perhaps... Perhaps I was... Hasty in refusing earlier I'm so very sorry, Benjamin But that door has closed Be reasonable, Stylist I rather think I was But you took advantage of my generosity I won't be made a fool a second time I'm afraid I lose the constitution to bear witness to such barbarism Come find me when you're finished, Cutter You'll retrieve this, Stylist, do you hear me? I'll have your head No... I'd rather think you won't Así que Zaylas no tiene drama en ordenar semejante atrocidad, pero no se puede quedar a ver. Vamos a ayudar a ese pobre hombre, que seguramente igual moriría desangrado con tantas cosas que quieren hacer. ¿Quién eres? Haytham Kenway, a tu servicio. No entiendo. ¿Por qué estás aquí? Ven conmigo, señor Church, y todo será explicado. Bien, terminamos con la misión. Vamos a seguir directamente con la siguiente. Upa. Aquí quise ir a perseguir esa hoja de almanaque, no alcancé a agarrarla, así que sigamos nomás con la misión que nos toca. Vamos a ver que... Seguramente tenemos que ir a buscar otro nuevo aliado, porque la lista era de cuatro personas, si no me equivoco. Johnson has told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? No, 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 no. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least a hundred men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's Troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Hmm, let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn is our man. I'll take you to him. So, our dear friend Ben Church is already cured of all his wounds. And here I'm going to happen again. I'm going to go to a place in the middle of a guardia and they're angry with me. That's a small... I don't know if call him back, but I should have to take into consideration. Because it's not that he crossed the path to the guardia. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course. What's your question? Unless you're…. Pitcairn, you fool. Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself? ¿O te esperabas que mis hombres no viendan a ver su arrival? Si, si me permiten explicar. Por todo lo que sea, me gustaría mucho escuchar esto. No lo he desatado, señor. Estoy aquí bajo el comando de Armhurst. Te mostraré un mensaje bearing su seal, y tú podrías haber perdido el gallo. No tengo nada. Es la naturaleza de mi trabajo, señor. Es... Es el tipo de cosas que no debería poner en papel. Haytham. General Braddock. Yo creo que no debería ser sorprendido. Los garros se viajan en packs. El maestro Pitcair no estará aquí por unos meses. Voy a volver a su propio posto a la hora que nuestro trabajo se terminara. El maestro de trabajo, no es seguro. Es muy malo que mis superiores han insistido. Yo le agradezco el uso de Charles. Pero ellos no han dicho nada sobre este traidor. No lo tienen. Edward, escucha la razón. Estamos terminando aquí. Vean estos hombres. ¡Vamos! 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 ¿Qué tanto poder puede tener Haytham Cainway que con solo decirle de CDM a un hombre lo hicieron con Charles Lee. En este caso no quisieron con Pitcairn. Pero aún así. Aún así. Fíjense en el perro revolcándose en el piso. Uno puede interactuar con los animales. No lo hice en este juego. No lo hice. Creo que no lo hice en ningún momento todavía en este playstruck. Pero no le veo ningún tipo de relevancia. Más que la curiosidad de poder hacerlo. Normalmente haría este tipo de misión en donde tenemos que seguir a un objetivo sin que nos detecten por lo alto. Pero en este caso se complica por lo alto porque tengo que bajar rápidamente. ¿Qué voy a hacer por lo alto y no? No pude completarlo al 100% de sincronización. Así que vamos a ir para abajo. ¡Oye! ¡Eres tíos y escándalos de uno y todo! ¡Voy a ti y a tu guerra falsa! ¡Hm! ¡Apues a él! ¡Vamos a buscar a estos hombres! ¡Tú de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Y John Pitcairn con nosotros! ¡Ja, ja! No tendré mi autoridad desafiado. Ni lo que... ¡Puede que todos los pongan en cadenas! ¡No me nascabes mi autoridad! ¡Ah! ¿Qué clase de poder puede tener Susan Kenway para que le diga una cosa así a un general? ¡No me han pesado! ¡No me hagas mi autoridad! ¡No me han pesado! ¡No me han pesado! ¡No me han pesado! ¡No me han pesado! ¡Apues a ellos! ¡Suscríbete! ¡Apues a ellos! ¡Oye! No, 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 no. Y cuando encontraste a ti, lio en un grupo. Yo supongo que tienes buena razón por causar toda esta maldición. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Exploraré todo en el camino. Por último. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!